Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para los que aún no me conocen y el día de hoy vamos a estar utilizando productos nuevos. Tenía rato queriéndoles grabar este vídeo de primeras impresiones, pero ya saben, para los que viven mi vídeo anterior pues se han dado un poquito ausente en mis redes sociales pero aquí me tienen de regreso los productos que vamos a estar utilizando el día de hoy son la base esta de E.L.F. que es mi segunda o tercera vez utilizándola así que sí la puedo considerar primeras impresiones más que una reseña, por eso decidí meterla. Las paletitas estas de E.L.F. vamos a estar utilizando este labial de Kylie Jenner que ya tiene rato también que lo estuve comprando, pero como es nuevo, por eso lo metí en este vídeo. El bronceador este de Physicians Formula, ese rubor de Essence, así que si les interesa saber qué tal me fue con estos productos, los invito a seguir viendo. Como siempre comencé aplicando el primer de mi preferencia que es este de MAC, que es el Pimpol y es un poquito seco y tal vez por eso se me mira como parchecitos de resequedad pero es mi primer de sombras favorito, entonces ya saben que es como una costumbre utilizar este primer. Y las sombras que voy a estar utilizando el día de hoy son estas de E.L.F. que son las Bite Size Eyeshadow y es en el tono Pumpkin y en el tono de Truffles. Entonces vamos a ver qué tal están estas sombras. Tengo muchísimo sin utilizar sombras de farmacia o de supermercado, así que vamos a ver qué tal están. Esta es la de Pumpkin, ay no sé si ya la toqué, y es esta de por aquí, miren qué bonita está. Es algo sencillito como para el diario, se me hace ideal. Y esta de aquí que es la de Truffles, me gusta como para un maquillaje de noche, se me hace como un maquillaje clásico de noche. El tono que voy a estar utilizando como sombra de transición va a ser este de por aquí, no tiene nombres, pero ustedes pues ahí se pueden dar una idea. A ver, se ve algo oscuro. No son, o sea, son polvosas, pero lo normal de hoy en día siento yo. Vamos a ver qué tal se difuminan y qué tal se aplican estas sombritas de aquí. Estas sombras no me costaron más de 4 dólares ya con todo y taxa, entonces si nos funcionan es como que... La ganga del millón, porque digamos que ya con estas dos paletitas ya tenemos una paleta completa. Entonces creo yo que están en súper precio en caso de que funcionen. Y miren qué bonito se está aplicando esta primera sombra, no está haciendo nada parchosa, no está haciendo nada... No es nada tenue el color, por el contrario, creo que como lo tomas se aplica y se aplica en bastante cantidad. Entonces eso es algo bastante bueno y positivo de esta sombrita de por aquí. Vamos a ver cómo están las metálicas, pero del primer tono, como sombra de transición, me ha encantado. Ahora me voy con las sombras de Truffle, que voy a tomar el tono este para oscurecer un poquito la B externa y con la misma brocha. Ya saben que yo no soy de las que cambio mucho las brochas, no me gusta. Siento que con una brocha podemos hacer mucho... Ahí tomé el color negro. Con una brocha podemos hacer mucho. Yo lo que siempre tengo es como una toallita para estar limpiando el color anterior que estuve utilizando con la brocha. Porque... No, no, no soy mucho de cambiar las sombras. Y igual, esta sombra se toma y no es nada, nada polvosa y se aplica bastante, bastante bien. O sea, tiene muy buena pigmentación. Son fáciles de trabajar, a pesar de que es un tono fuerte, fue un tono bastante fácil de trabajar. Nada, nada parchoso, ni en el... ni en la cámara o en el... ¿cómo se llama? En el visor no lo veo nada parchoso y en persona tampoco lo veo nada, nada parchoso y se aplica en bastante buena cantidad. Lo que voy a estar aplicando es este primer de NYX, que es un fijador de brillo. Ya saben que yo cualquier sombra... cualquier sombra metálica me gusta aplicarlo antes. Siento que se fijan mejor las sombras, siento que se adhieren mejor y no tienen como que caer. Entonces, así sea la sombra más cara del mundo de Natasha Denona. Creo que es una excelente opción el siempre aplicarnos un... un primer para los brillos. Como traigo uñas postizas y no la puedo tomar con el dedo la sombra, la voy a estar tomando con esta brochita. Igual, se toma en bastante cantidad y se quedan bien en la brocha, que no cualquier sombra lo hace. Vean ustedes, vean ustedes y díganme qué les parece esta sombra. No le pide absolutamente nada a una sombra de alta... de alta gama, eh. Nada, o sea, se aplica súper bien, se toma súper bien, de hecho no tiene caída. Se toma mejor que una sombra de Too Faced, con eso les digo todo. Yo las sombras de Too Faced de Pumpkin me gustaron mucho, pero sentía que eran difíciles de tomar con una brocha. Entonces, que una sombra metálica sea fácil de tomar con una brocha es algo que agradezco muchísimo. Así que me encanta, me encanta, me encanta esta sombra de por aquí. Qué bonitas sombras, qué... Qué buena calidad, no le piden absolutamente nada a unas sombras de alta gama. Entonces, no hay que aferrarnos tanto como que al maquillaje de alta gama. Voy a tomar nuevamente el primer tono que estuve tomando de la paleta de Pumpkin, que es esta, la sombra de transición. Voy a borrar cualquier línea que haya quedado en el arco de mi ojo y el pliegue, para que no queden como que marcones. Voy a estar delineando los ojos con este delineador de NYX, que lo he utilizado ya unas 4 o 5 veces, pero no quiero dejar de hablarles de él, porque es buenísimo. El aplicador está súper bien y no es un nuevo producto, por lo tanto no son primeras impresiones. Pero vean, me recuerda mucho a uno que era mi favorito de la línea de NYX, que lo dejaron de producir, o yo no sé qué pasó con ese producto, pero ya nunca más lo volví a ver. Y este me está gustando muchísimo, así que voy a delinear mis ojos y voy a ir a aplicar pestañas postizas fuera de cámara. Así que ahorita regreso con ustedes. Algo que también es nuevo, que estoy utilizando por primera vez en este estilo en especial, son estas pestañas que son de Trini Lashes. Y son el estilo de Maribel. Me gustaron bastante, porque se miran como que bastante natural. Casi nunca les muestro las pestañas que estoy utilizando, pero en esta ocasión estoy utilizando estos de Trini Lashes, que creo que ya cambiaron el modelo. Esas pestañas me usaron mucho porque están bastante naturales este modelo, por eso decidí enseñárselas, porque siento que es un bonito modelo como para un maquillaje que no te dañe como que todo el maquillaje o toda la vista del maquillaje. Entonces, el estilo de Maribel y creo que Alexia son mis favoritas de Trini Lashes. Voy a continuar con la base que voy a estar utilizando, esta de E.L.F., que es la Camo CC Cream. Y esta dice que es un corrector de color que tiene cobertura total y que tiene un acabado natural. Tiene colágeno, pepticidas y namicida. Namicina, creo que se llama este ingrediente. La voy a estar aplicando con una esponjita de E.L.F. Me gusta bastante esta esponja, es de mis favoritas. La base esta la tengo en el tono Light 240W. Yo sentí que iba a ser un color bastante clarito para mí. Creo que en el video pasado se las mostré y que la estaba utilizando. Pero una vez que seca, siento que va bastante bien con el color de mi piel. Si se fijan, es muchísimo más clara que el color de mi piel y por las luces. Creo que se ve un poquito más clarita. Me está gustando muchísimo. La metí en ese video de primeras impresiones porque... No le he dado la oportunidad de estar viendo con detalle cómo es que se va viendo. Pero hasta donde he visto me está gustando. Como se los menciono, la cobertura se me hace bastante buena. Y esta base, conforme pasan las horas, lo que me he dado cuenta, no he visto cuántas horas. Pero conforme pasan las horas, cada vez se mira mejor. Entonces me ha gustado bastante. Tiene protector solar del grado de 30. Por lo tanto, es algo bastante bueno. Que me gusta bastantísimo. Voy a aplicar corrector fuera de cámara porque no tengo corrector nuevo que estar aplicando con ustedes. Voy a hacer mis cejas también. Y regreso con ustedes con los demás productos nuevos. Y miren, este es el tono, como les decía, el 240W. Y si se fijan, va bastante, bastante bien con mi cuello. De hecho, aquí se puede ver que oxidó y que ya mi cuello está un poquito cosa de nada más claro que la base. Entonces, el tono me va perfecto. Si eres más o menos del color de mi piel, 240W me va increíble. Voy a tomar un poquito del tono negro de la paleta y es bien pigmentado. O sea, nada más de tomarlo, me puedo dar cuenta. ¿Se fijan? Lo voy a aplicar bien pegadito en la línea de las pestañas para poder difuminarlo ahorita mejor. Y únicamente lo voy a estar aplicando en la B externa o del medio para el final. Y voy a estar tomando este tono de por aquí que no he utilizado y voy a difuminar el negro. Y lo voy a llevar hacia el inicio del ojo, ¿ok? A ver, ahí se alcanza a mirar más o menos. Creo que así voy a difuminar. Y lo voy a ir adentrando un poquito más. Y ahí está el ojo ya bien difuminado. Ahora, el producto que sigue es mi bronceador. Y el bronceador que voy a estar utilizando es este de Physicians Formula. Que saben que por años ha sido mi favorito. Este de por aquí que es el Butterbrancer. Y este es lo mismo, pero es en mate. Este tiene partículas bellecitas que yo jamás, jamás me di cuenta. O sea, no se perciben en la piel. Me encanta, pero ya tengo como... ¿Qué será? Unos seis años con él. Cinco años. O sea, ya está bien viejo, pero a mí me sigue encantando. Y siento que ni el producto ni el olor del producto en sí le ha pasado absolutamente nada. O sea, siguen tal y como el primer día. Y eso es algo que me gusta bastante. Pero como Physicians Formula sacó esta forma mate. Yo lo estuve comprando para... Pues ya como para dejar el otro por la paz. Y ya sacarlo en mi colección. El empaque es muy, muy bonito. Me encanta. Casi siempre Physicians Formula tiene como que ese... Esos empaques tan bonitos. Me hubiera gustado que el empaque abriera por completo como lo hace este de aquí. Pero en sí me encanta el tono. Creo que es exactamente el mismo tono. Verán. Este se llama... Dice Mate Bronzer. Y el tono no se lo miro por ningún lado. Dice Mate Monoi Butter Bronzer. Y esto es lo que dice. Y este sí dice Light Bronzer. Entonces, no sé. Pero según yo este también es el más claro. Y según yo es el mismo tono que el anterior. Quisiera que abriera más. Pero no lo quiero quebrar. Entonces... Huele un poquito diferente. Este tiene como un olor a piña colada. Algo así me gusta más el olor del anterior, eh. No sé. Me gusta más. Lo noto un poquito más anaranjado este a simple vista. Me gusta más el tono del otro. Y lo noto un poquito parchosito. Con el otro no me pasa eso. Si se fijan aquí, me hizo como que una marca. Déjenme lo elimino. No sé. No me gusta tanto como el anterior. De rubor voy a estar utilizando este de Essence. Que es el tono 20 Best Poke. Se llama. Si es que se pronuncia así. Este tipo de tonos me encanta como rubor. Siento que es el rubor que mejor me va. Entonces es el tono que voy a estar aplicando el día de hoy. Saben que existe entre este y este de Maybelline. Pero el de Maybelline se me hizo muy moradito. Entonces este yo creo que lo voy a estar regresando. Porque no fue mi favorito en cuanto a tono. En cambio este sí me gustó mucho. Los productos de Essence saben que me gustan bastante a mí. Siento que es una línea de las más económicas del supermercado. Y de las mejorcitas. Entonces esta línea de Essence me gusta. Espero no me decepcione el rubor. Y se está aplicando bastante bien. Es un rubor horneado creo que le llaman. Y se mira bastante bonito. Bastante buena pigmentación. Lo que ando buscando en un rubor. No sé si va a durar mucho tiempo. Porque son como las 11 de la noche. Y me voy a estar desmaquillando ahorita mismo. De iluminador voy a estar utilizando alguno que ya tenga en mi colección. Así que voy y lo aplico y regreso con ustedes con el labial. El labial que voy a estar utilizando es este de por aquí. Que ya lo abrí ahorita. Es el tono de Kylie. Y es uno de sus labiales. No sé si es mate. Ok sí. Dice Kylie mate. Y es un labial así en bullet. O en barra. Y es el labial que voy a estar utilizando. Este lo compré súper económico. No recuerdo qué especial hubo que lo estuve comprando. Ya tiene mucho y lo tenía guardado en el cajón. Lo compré porque estuve comprando pues ya saben. El favorito mío que es el de el tono candy cake. Así que es el labial que voy a estar utilizando el día de hoy. Vamos a ver qué tal está su fórmula. Si hay algo bueno en Kylie. Que ya tenía como se los digo en el olvido de esta marca. El delineador de este tono Kylie. Creo que es más oscuro que su labial. Creo que porque así le gusta combinarlo a ella. O algo así entendí más o menos en lo que leí. Pero bueno. Voy a estar delineándolos. Y los delineadores de Kylie me gustan bastante. Tienen un olorcito medio raro. O me quedé con el olor del bronzador de Physicians Formula. No sé. El color no es mi favorito. Está muy rosita. La fórmula se siente normal. Pero como no es mi favorito. Voy a estar encimando poquito gloss de este de Kylie. Que es en el tono Jess Girl. Ya saben que este gloss me gustó mucho en su momento. Pero ahorita X. Siento que son unos buenos glosses los glosses de Kylie. Pero aquí lo tienen. No me gustó mucho el tono de labios. Este de Kylie Jenner. Que ya ahorita con el gloss se mira un poquito mejor. Así que vámonos a conclusiones finales. Una vez que vieron la aplicación de los productos. Vamos a comenzar a platicar sobre mis primeras impresiones acerca de estos productos. Lo primero que utilicé fueron estas paletitas de EOF. Que creo que pueden hablar mis ojos por ellos solos. Me encantó la aplicación. Siento que para 4 dólares de cada una. Hacen un excelente trabajo. Creo que estas son ideales. Por ejemplo esta. Para traerlas siempre en la bolsa. Te sacan de una emergencia bastante bien. Y no únicamente de una emergencia. O sea son compactas. Vienen completas. Y la calidad es excelente. Entonces para lo que las necesites. Creo que están excelentes. Compactas. Excelente calidad. Y excelente precio. Entonces. Súper súper recomendadas. Sin duda alguna voy a estar comprando más de las paletitas estas de EOF. Porque tienen una excelente calidad. Me han encantado. Después lo que utilicé fue la base esta de EOF. El color. Como se pueden dar cuenta. Me va bastante bastante bien. Es el tono 240W. Es la tercera ocasión que lo utilizo. Si mal no la recuerdo. Tercero o cuarta. Más o menos. O sea no tengo una reseña completa. Porque no he estado viendo. Qué tal me va con la base. Únicamente la aplico. Y ya no la vuelvo a ver en el espejo. Lo que me ha parecido de primeras impresiones. Es que cumple exactamente lo que promete. Tiene muy buena cobertura en color. No es cobertura completa. Eso sí. Se pueden dar cuenta. Se miran mis lunares. Se miran un poquito mis imperfecciones. Pero tiene un acabado natural que me encanta. Y sí siento que tiene una buena cobertura. Igual apliqué súper poquita. Y no fue necesario el aplicar más. Entonces esta base de EOF también me ha gustado bastante. Me gusta mucho cómo se mira. Me gusta el color que elegí. Me gusta cómo me va. Así que esta base de EOF que es la Camo CC Cream. También me está gustando bastante. Y como primeras impresiones les debo decir que se mira bastante bien en la piel. Después utilicé estas pestañas postizas que son en el estilo de Maribel. También las pestañas de Trini Lashes se me hacen pestañas bastante económicas para la calidad que tienen. El siguiente producto fue este bronceador de Physicians Formula que no me gusta de todo el olor. Siento que huele como a persona adulta. Como a la casa de mi abuelita. No sé. No, no. El olor no me gusta. Me gusta más el de este de aquí que es el original. Ajá. Me gusta más este que es el original. El empaque me gustó más este de aquí que este. ¿Qué otra cosita? No me gustó del todo el color. No me gustó del todo la aplicación. No sé si porque las partículas brillositas que tengan este de aquí hace que se difumine mejor y que sea menos tierroso. Entonces este no sé. Como primeras impresiones no me encantó. Otra cosa que se me olvidó decirles de las paletitas estas antes de que se me olvide es que no son nada polvosas y no tienen caída. Entonces volviendo a lo que estaba platicándoles. El siguiente producto fue este rubor de por aquí que me encantó. Me encantó el tono. Me encantó la aplicación. Me encantó la pigmentación. Me encanta. Lo único que espero es que dure bastante tiempo en mi piel. Los productos de Essence normalmente me encantan porque son productos súper económicos y de excelente calidad. O sea, no le piden nada a un producto de alta gama. Entonces este rubor que es The Blush. Así literalmente se llama. Que es en el tono 20. Me ha encantado. Y por último fue el labial de Kylie Jenner. Que me pareció X. O sea, no ni... Ni me encantó ni me desgustó. Siento que le hice un parote el gloss que le puse de Kylie. Pero cuando lo puse solo no fue mi tono favorito. Ya ahorita que lo miro el tono como se mira ya con el gloss y el labial y todo. Me gusta. Me gusta como se miren mis labios. Lo compré creo que por 10 dólares. Por lo tanto por 10 dólares tanto el labial con el delineador. Creo que valen bastante la pena. Entonces, sí. No es mi tono favorito. Siento que está bastante rosita. Miren aquí lo tienen. Pero sí me gusta. Me recuerda mucho al tono de Coco K. Entonces ahí tienen una referencia. Sí me gustó pero no me encantó. Estos han sido todos los productos que he utilizado el día de hoy. No me alargué mucho porque siento que ya les platicé bastantito al momento de la aplicación. Así que esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado bastante este video. Si fue así los invito a dejarme manita arriba. A los que no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban. Y yo sin más que decir me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos como siempre. Y nos vemos hasta la próxima.